El Espíritu Santo De esto no hablan, de esto no hablan Puedes apagarlo, ¿y qué pasa si lo apagas? Claro, siguen diciendo, bueno, no importa, yo entro Yo entro, ¿por qué? Por Juan 3.16 Están tomando en cuenta sólo un versículo Juan 3.16, cuando tendrían que tomar y hacer la exégesis Y formar el cuerpo doctrinal de la Biblia Tomando en cuenta todos los versículos, todos Hay que tomar en cuenta aquel pasaje de la Biblia Donde dice que Dios es poderoso Para ayudarnos a no caer ¿No? Poderoso es Dios Para ayudarnos en su gracia a no caer Aquel que es poderoso para guardar nuestras vidas Y no dejarnos no permitir que caigamos O aquel otro que dice, estando persuadidos de esto De que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesús Sí, pero hay otros versículos que dicen que tu nombre puede ser borrado Y hay otros versículos que dicen que si tus vestiduras permanecen manchadas Las tuyas, las mías No entramos Bueno, leas en Apocalipsis, por ejemplo Leas, lo dice, lo dice Si tus vestiduras permanecen manchadas, no entras No entras Y tu nombre puede ser borrado del libro de la vida No, no quieren hacer caso de esos versículos, por ejemplo Así como de otros que he venido mencionando aquí No, 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 los olvidan No saben hacer exégesis No pueden, no tienen el cerebro, la materia gris Ni la preparación Ni la llenura del Espíritu Santo Ni la capacidad para discernir Ni la guía Y entonces dicen Ah, bah Como uno que dice por ahí Bueno, todos los que son nacidos de Dios No pueden pecar Porque la simiente de Dios mora en ellos Sí Pero un versículo antes O un capítulo antes Había dicho que sí se podía pecar Y que el que dice que no tiene pecado Allí, Primera de Juan El que dice que no tiene pecado Y que no ha pecado Hace a Dios mentiroso Y él mismo es mentiroso Se puede pecar La idea de ese versículo que he dicho Es que no permanece en el pecado Pero puede pecar Y que pasa si permanece en el pecado Que es lo que sí encontramos registrados Registrado en otros versículos Como los que ya hemos mencionado A lo largo de todo esto De toda esta meditación Bueno, pues que puede caer Sí Ambas cosas son verdad Así que por eso Por eso aquí Hebreos 10 dice Que él puso su ley La que no pudieron cumplir en el Antiguo Testamento Esa misma Como no se cumplió La puso Cuando hemos nacido de nuevo A través del Espíritu Santo ¿Eh? Para que la cumplamos Y la iglesia no la cumple Para empezar Porque los creyentes No creen en eso Y el que se ponga a predicar Que somos salvos por gracia Pero que debemos estar Y conocer Y respetar la ley de Dios Se puede quedar solo Le pueden llamar hereje ¿Eh? Le pueden llamar hereje Y se puede quedar solo No va a arrastrar multitudes Y sobre todo Si se pone O centra Su púlpito Su mensaje Sus mensajes En la persona de Cristo La cruz La sangre Y su obra salvadora Y no se sale de ahí Para empezar a hablar de Rusia Los nefilines Los iluminatis Los draconianos Los grises ¿Eh? Los que están enterrados En medio de las rocas Que van a venir Que van a venir Y a salir de las rocas Desde debajo de las piedras Las cuevas Si se desvía ahí Apifiado Apifiado Si señor Centra en su mensaje Solo Y solo En la persona de Jesús En estos días ya finales No se pongan a hablar De otra cosa Porque los hermanitos Se perderán Son corresponsables Con los que están En los púlpitos Tan es así Que más abajo En el capítulo 10 El versículo 23 Entonces Por eso Porque es ley Y hay que cumplirla Bueno Mejor desde el 19 Dice Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar en el lugar Santísimo Los adventistas Dicen que no Que el señor No entró hasta 1843 44 O 46 Algunos de ellos Una tremenda herejía Que solo Al diablo Le interesa Que Jesús O que se crea Que Jesús No entró nunca En el lugar Santísimo Ya tenemos Nuestros videos Por allí Así Donde explicamos Esto Un poco Un poco Nada más Exegéticamente Porque los creyentes No soportan Una exegesis No la soportan Se aburren Se duermen Quieren otra cosa Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar Santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo Y vivo Que el nos abrió A través del velo Esto es Su propia carne Y teniendo Un gran sumo sacerdote Sobre la casa de Dios Acerquémonos Con corazón Sincero En plena certidumbre De fe Fíjense Que esto que está diciendo Aquí el apóstol Si es Pablo O si es otra persona Posiblemente Un Un creyente Judío Creyente Creyente Como Pablo Pero judío Porque conoce Conoce muy bien Las cosas Del antiguo testamento Por eso lo decimos Él En aquel momento En el siglo Uno Dice Dice Así que Teniendo libertad Para entrar ya En el lugar santísimo En aquel momento Hace doscientos Hace dos mil Dos mil Dos Dos mil años Lo dice Tenemos Tiempo presente Allí En el año Uno Después de El nacimiento De Cristo De Jesús Lo dice Tenemos Pero porque Tenemos Porque tenían ellos Esa libertad Para entrar Porque ya Cristo Había entrado Algo que Él Negó Negaron Los adventistas Por cierto Los adventistas Son de origen Metodista Y bautista Y hay uno Por ahí Ha puesto en internet Que no Que son descendientes De los valdenses Amigos Las pifes Y las mentiras Que se creen Todos estos Y ellos dicen Que seguro Que van a entrar El que engaña No soy yo Es mi líder Pero los que están En los bancos Son responsables Por eso Jesús dijo Mirad por vosotros mismos Cada uno Cada uno Yo voy a juzgar A cada uno Por su fe No por la fe Que le compró Al otro Porque si Se presentan Ante el trono Diciendo Diciendo Bueno yo creía Lo que me dijo Mi pastor No, no, no Yo quiero Yo te juzgo Por lo que tú creías Y quién te pidió Que creyeras Lo que decía Tu pastor Tú tenías que creer Lo que estaba En la Biblia Era tu obligación Leerlo también Bueno pues Regreso Regreso al versículo 23 De Hebreos 10 Donde se dice Precisamente Porque habla De la ley En nuestra mente Y en nuestro corazón Dice el apóstol allí Mantengamos firme Sin fluctuar La profesión De nuestra esperanza Porque fiel Es el que prometió Mantengamos firme ¿Qué necesidad Hay de decir eso? Sin fluctuar Es que puede fluctuar ¿Hasta qué punto? Todo el mundo Está de acuerdo En decir Bueno si dice Que fluctúa Sin fluctuar Es porque tiene en mente Ese hecho En el escritor aquí Tiene en mente Ese hecho De fluctuar Una cosa que fluctúa Y si no es posible ¿Para qué lo dice? Él conoce el concepto La persona que lo escribió ¿En qué consiste Esa fluctuación? Bueno pues Lo dice En los versículos Inmediatamente Que siguen a este Sí Porque aquí mismo está S.D. Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento Lo está diciendo Se puede pecar Aunque la simiente De Dios Mora en uno La persona que citó Este versículo En primera de Juan La simiente Solo se basa En toda su doctrina Se basa Solo en ese versículo Pero ¿Y qué hace ¿Pero qué hace con este? No hace nada Pifia Ineptos Neófitos Pifia Hay que decirlo así Aunque Los pastores Más viejos Tradicionales Uy Esta palabra Esto que estoy haciendo yo Es una cosa Horrible No hombre no Eso hay que decirlo Eso hay que decirlo Bueno pues si hubiesen vivido En el tiempo de los profetas Del antiguo testamento ¿Qué clase de hombres Tenemos hoy en día? Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Se está refiriendo A creyentes A los que se viene Refiriendo durante Todo el libro de Hebreos Desde el capítulo 1 Hasta este momento Más abajo dice No estoy haciendo La exegesis completa De esto Más abajo dice El versículo 29 Cuanto mayor castigo Pensáis que merece El que pisoteare Al Hijo De Dios Y tuviere por inmunda La sangre del pacto En la cual fue Santificado Los incrédulos Son santificados En la sangre de Cristo Sí Son santificados Los incrédulos Los ateos La gente común La gente común De nuestra sociedad Eso que llamamos Buena gente Bueno Vamos a aceptar Esa palabra Esa frase Buena gente Bueno La gente normal Que trabaja Come Paga los estudios De sus hijos Se reproducen Pasan por el Por el aseo Y después Y después se mueren Ya está No hay más Es gente que no hace más nada Gente normal Bueno Ellos Ellos han sido Santificados En la sangre de Jesús No Pablo aquí Se está refiriendo A la iglesia A los creyentes Cuanto mayor castigo Recibirá Aquellos Que fueron Santificados En la sangre de Cristo Y más abajo Lo dice Dice Horrenda cosa Es caer en las manos Del Dios vivo Y lo dice Más abajo Pero tráete a la memoria Los días Pasados En los cuales Después de haber Sido iluminados Sostuvieron un gran combate De padecimientos Los visitantes Sufren un gran combate Son visitantes Que no han nacido de nuevo No son todavía creyentes Pero han tenido Grandes combates Y según estos versículos Sufrieron la cárcel Dice Lo dice Fueron espectáculo Público Sufrieron Tribulación Vituperio Fueron despojados Si Los visitantes Estos son visitantes Dicen No han nacido de nuevo No son creyentes ¿Por qué? Porque no pueden aceptar Que de la salvación Se puede caer Se puede dejar de alcanzar Mejor dicho Se deja de alcanzar Por eso En la Biblia aparece La frase Para que alcancéis La salvación Trabajad Trabajad Búsquese esa palabra En el original Y el tiempo verbal Los tiempos En que están Esas frases Trabajad Por vuestra salvación Es decir Complétala Complétala Allí en Filipenses Bueno Seguimos aquí Traer a la memoria Esos días En que fueron Iluminados Sostuvieron un gran combate Sufrieron el Imperio Y en ello Cumplieron la voluntad Del Señor Llega a decirlo Llega a decirlo Llegasteis a ser Compañeros De los que estaban En una situación Semejante Sufriendo cárceles Seguramente Porque de los presos También Os compadecisteis Claro Llegaron a saber Lo que era estar en prisión Y como se sufre Y como sufren Los que están Presos En una prisión Llegaron a entender Lo que Lo que padecen Los presos Llegaron a entender Y el despojo De vuestros bienes Sufristeis con gozo Eso lo hacen Los incrédulos La gente común Que no va a una iglesia O que son visitantes Por Dios Claro que no Sabiendo que tenéis En vosotros Una mejor Y perdurable herencia En los cielos No perdáis Vuestra Pues Vuestra Confianza Que tiene Grande galardón Porque os es necesaria La paciencia Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Hicieron la voluntad De Dios ¿Quién hace la voluntad De Dios? Los que no Los no creyentes Por Dios La voluntad De Dios La tiene que hacer Un hijo de Dios Alguien llamado Y elegido Y puesto en el Camino De la predestinación Porque somos Predestinados A ser semejantes A la imagen De Cristo Eso En parte Es lo que es La predestinación Predestinados El que se ha puesto En ese camino Es un camino Que conduce Que está llamado A llevarte A Ser semejante No eres Un llamado Y elegido Para cualquier cosa Bueno Para que seas salvo Haga No Hay una predestinación Claro Que el concepto De predestinación Es mucho más amplio Todavía Que esto Que estamos diciendo Esto que estamos diciendo Que está en Romanos 8.27 Bueno No perdáis pues Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Obtengáis la promesa ¿Cuál es la promesa? La vida eterna Amigo Está por todas partes En la Biblia Por eso dice Por eso dice Dice No perdáis la confianza Porque ellos Podían perderla Como arriba Se dice Mantengamos firmes Sin fluctuar No fluctúes No pierdas la confianza Y Pablo Inmediatamente Que dice 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 Más el justo Por la fe Vivirá Pero si retrocediere No No Yo Juan 3.16 Salvo siempre Salvo Yo no puedo retroceder Porque yo soy predestinado Y por qué Pablo dice Aquí esto ¿Por qué? ¿Por qué pone a estos creyentes En un escenario Donde están Donde tienen la posibilidad De retroceder De volver atrás Que ya lo viene diciendo Dice No perdáis Manténgase firme Habiendo hecho la voluntad de Dios Si la han hecho Pero les falta Pero todavía tienen que llegar al final Si no No entran No retrocedan Si retrocediere No agradará a mi alma ¿Por qué lo dice? Si no es posible Están utilizando Un lenguaje Equivoco No Están utilizando Un lenguaje Correcto Que expresa De manera directa Lo que quiere decir Hoy se pone de moda Decir Estos Que 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 son neófitos Van cometiendo pifias Dicen Bueno Ese vocablo No dice lo que quiere decir Dice otra cosa Y eso es lo que agrada Pero nosotros No somos de los que Retrocedemos Para perdición Sino de los que Tienen fe Para Persever Perse Preservación Del alma Hay que luchar Si señor Así que Eso Es lo que está Dicho Y esa situación Parecida Porque el abanico De situaciones Es muy amplio Es lo que le pasó A las cinco virgenes Insensatas Es increíble Ver como Estos doctores Y yo no digo Estas cosas Porque no haya pasado Por un seminario Pasé y saqué Una licenciatura Y pasé Por la universidad También Ya no digo más Pero Estos doctores Aquí en Mateo 24 Repito Que estamos Ubicados En las virgenes Estas virgenes Tenían lámparas Y sus lámparas Iluminaban Lo dice Lo dice El versículo No hay más que leerlo Nuestras lámparas Se extinguen Esa es la palabra Del original Extinguen Las lámparas Es decir Se apagan Estuvieron encendidas Y llegan a decir Estos doctores Que son seguidos Ahí en Centroamérica Y Suramérica Dicen Dicen Es que nunca Fueron salvas Pero Pero como que nunca No tenían El Espíritu Santo Pero como que no Si Si es que lo leo Lo leo Lo leo Lo leo Versículo 2 Del capítulo 25 De Mateo Dice Cinco de ellas Eran prudentes Y cinco Insensatas Las insensatas Tomando sus Lámparas Claro Tienen lámparas Como que incrédulas Como que no tienen El Espíritu Santo Como que no son Convertidas Tomaron sus lámparas No tomaron Consigo aceite Ah Aquí hay un extra Aquí hay algo adicional Ese extra Ese Esfuerzo Que hay que hacer Adicional Si Esfuerzo Si Si Como que la salvación No es un esfuerzo Que es gratuito Con eso de gratuito Han confundido todo Que si que la salvación Es gratis Es gratis En el sentido De que lo que hizo Cristo En la cruz No lo podemos hacer nosotros Eso es lo que es gratis Lo que el hizo Ya eso Nosotros no tenemos Que subir a una cruz Eso es gratis Y cuando nos llaman Y nos eligen Nos llaman Porque el Señor Quiere llamarnos El Señor El Señor Pasa por nuestra vida Y nos llama Y nos dice Yo fui a la cruz Tú no tienes que ir Yo Jesús Hice eso gratis Por ti Tú no tienes que hacerlo Ahora yo te llamo Y te pido Que conozcas Este mensaje Y lo aceptes Y creas Y me aceptes a mí Y me sigas Y me obedezcas Lo que es gratis Es lo que Jesús hizo allí Ellas tienen las lámparas Pero hay algo que Van a dejar de hacer O no hicieron Que tenían que hacerlo En ese momento De la avenida En cuanto a la avenida del Señor Justo en los días finales Había que hacerlo Y no lo hicieron Que es Lo veremos Dice No tomaron consigo aceite Más las prudentes Tomaron aceite Todas tenían lámparas Todas conocían el Evangelio Todas esperaban al Señor Y en esas lámparas Había aceite Pero una Unas de Unas cinco de ellas Tomaron un aceite Extra Las otras No tomaron el Extra Más las prudentes Tomaron aceite En sus vasijas Juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo Cabecearon Todas Y se durmieron Todas Y a la medianoche Se oyó Un clamor Aquí viene el esposo Salid a recibirle Entonces Aquellas vírgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Y las insensatas Dijeron A las prudentes Danos De vuestro aceite Porque nuestras lámparas Sí Nunca se encendieron Están apagadas Están apagadas No tenemos fuego No Se extingue Una llama Que se extingue Se va apagando Se apagan Busquen el original Es como una cerilla O un fósforo Lo encendemos Y lo dejamos Encendido Pero esa cerilla Ese fósforo Comienza a apagarse Empieza Empieza su llama A extinguirse Sí Sí Eso es lo que pasó Dejaron de prepararse No es que no nacieron De nuevo Como enseñan estos A los que ya me he referido ¿Qué dijo el Señor? Pero mientras ellas Iban A comprar Vino el esposo Y las que estaban Habían nacido de nuevo No Las que habían nacido de nuevo No Las que estaban preparadas Las que estaban preparadas El tema no es nacer de nuevo El tema es que no estaban preparadas Estaban distraídas Con Rusia Irán Las lenguas La prosperidad Los nuevos paradigmas Nefilines Brincos Saltos Danzas Cantos Visiones Aquí todo el mundo tiene visión Una visión Todas las noches Y cuántas entradas Tienen esos vídeos Cientos de miles Eso es lo que llama La atención Es ahí donde están Los creyentes En eso Visiones A ver qué dijo fulano En qué fecha va a caer El asteroide Este Rodríguez Se peló Amigo No sé cuántas fechas Ha puesto Pero es que los demás Han puesto fechas también O una fecha precisa O aproximada Y también se equivocaron Pero le siguen Este cayó en adulterio Este cayó en fornicación Este andaluzio Pero no importa Nosotros le seguimos Todos somos David Todos somos No Todos somos David No Hay hermanos muy fieles Que han pagado Un elevado precio Por no robar Por no drogarse Por no estar viendo Vídeos De magia De Harry Potter Y otros Hermanos que han pagado Un alto precio Para no fornicar Por no adulterar Por no robar Etcétera Etcétera Y los vas a comparar A este señor Que cayó en pecado Y al otro que cayó en pecado Y no dejaron el púlpito Que era lo que tenían Que haber hecho Antiguamente Eso era así Se dejaba el púlpito Y se trataba De arreglar la situación Esto no Al contrario La misma congregación Le dice No pasa nada Pastor Póngase ahí Venga firme Dele Venga dele Dele al otro Dele Y esto quieren entrar Esa es una conducta La conducta Que han tenido Los creyentes A lo largo de los siglos Eso es nuevo Prácticamente Esas cosas Siempre fueron De rebeldes De cristianos transgresores Bueno El señor dice Que entraron Las preparadas Y se cerró la puerta Después vinieron También las otras vírgenes Diciendo Señor, señor Claro, señor, señor Porque ellas saben Ellas esperaban entrar Ha sido una sorpresa No entrar Ábrenos Mas él respondió Y dijo De cierto, de cierto Os digo que nos conozco Ojo Ojo con esta expresión Del señor Nos conozco Muy parecido Está allí En Mateos 7 Cuando Cuando Los que esperaban A los que esperaban Entrar también El señor Les dijo Apartaos de mí No, no os quiero ver Eso es Es casi como un hebraísmo No, no os quiero ver No quiero saber nada De ustedes No los conozco No, si los conoce Porque los conoce Es que no los deja entrar Entiéndase la expresión El hebraísmo Aquí dice No los conozco Y entonces dice Tienen que nacer de nuevo No, no dice eso El versículo 13 Dice Velad Para que puedas estar preparado Velad pues Porque no sabéis Ni el día ni la hora Bueno Aquí hay otra cosa más Han puesto fechas Es inminente La venida del señor Pero resulta que todavía El anticristo Como un personaje histórico No lo hemos visto Y Pablo dice En segunda O primera De Tesalonicenses Que hasta que no venga Y se manifieste La palabra es Manifieste El anticristo No vendrá El fin Cuidado Si tenemos que pasar Por las trompetas También Cuidado Bueno Pues Eso es así Cuidado Entonces No se ha manifestado El anticristo Pero están diciendo Que el señor viene ya Mañana Pasado En junio Julio Siempre están poniendo fechas Y mantienen a los A los creyentes A cientos y miles de creyentes Los mantienen En expectativa Dijeron que El 2012 El 2013 El 14 Julio De Bueno Este señor de las trompetas Septiembre 2015 No ahora no En enero 2016 Junio del 2017 Así está Ahí están Y riendose Y los que van colgando Estos videos En Youtube Ganan una pasta Dinero Amigo Billete Billete Los que tienen Los que tienen Monetizado Su canal ¿Por qué? Porque los otros Tontos Entran en sus canales A ver Que nueva visión hay A ver Cuando nos dicen Si este presidente Ya se murió Ah no Mira Se murió ayer Y no lo sabíamos No Es que ese video Es viejo Se pasó de fecha Bueno Y así Una serie de cosas ¿No? Pero resulta Que el señor Dijo que su venida Se retardaba Si él también Dijo eso Dice Dice Hablando de esto De las lámparas Y velad Y estar preparados Porque él dijo Velad Porque no sabéis Ni el día Ni la hora Dijo No sabéis si a la primera hora O a la segunda O a la tercera O a la cuarta Puedo venir en cualquier momento Yo no estoy diciendo Que voy a venir En esos días finales De los últimos tiempos No digo No estoy diciendo Que voy a venir A la primera hora A lo mejor El momento Lo que el hombre Consideraría El momento ideal Para la venida Para su venida Su segunda venida Si resulta Que el señor dice Pues no No vengo ahora Si es un momento Apropiado Lo mejor para venir Pero no vengo ahora ¿Cuándo voy a venir? No lo sé Y a la segunda No Pues no Lo voy a retardar Y a la tercera Lo retardo más Y a la cuarta A la cuarta Están todos cansados De esperar Como aquel cuento De viene el lobo Viene el lobo Viene el lobo Y nunca vino Amigo Y cuando vino De verdad Agarró a todo el mundo Fuera de base Desprevenidos Es que eso Está profetizado La iglesia de la odisea No terminé La idea antes Y voy a terminar Esto Con esa idea Cristo no puede Vomitar Lo que no Está en él Como decíamos Que estaba también Reflejado En Juan 15 El que en mí En mí El pámpano Que está en mí No lleva fruto Lo corto Lo corta Porque está en él Si no estuviera en él No lo podía cortar Y está en él Porque es Una persona Que está en él Que está en la fe Que está en la gracia Que está en la salvación Cuando el Señor dijo Lo vomitaré Es porque está en él Dios no puede Cristo no está Utilizando la figura Ya sabemos Que es una figura No vengan ahora Un gran genio Es una figura Ya lo sabemos La figura significa algo Significa que estás en Cristo Por eso él te saca de sí Como corta el pámpano De la vida Te saca de sí Y ahí utiliza esa figura Esa expresión Que para un judío Era algo horrible El vómito Te vomito Y estoy fuera Estoy fuera Por eso dice En los versículos Ahí en Apocalipsis 3 Hacia el final del capítulo Dice Yo estoy a la puerta Y llamo Incluso dicen Bueno, él está a la puerta Los calvinistas dicen Bueno, está a la puerta Pero igual sos salvo No pasa nada Que puedo perder premios Pero a mí no me interesan los premios Así De despectivos Y soberbios Es esta gente Es esta gente ¿Por qué han sido así? Porque la doctrina No los ha corregido No los ha vuelto humildes Lo que han hecho Es volverlos Más soberbios Más soberbios Entonces El Señor dice Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye Oye Está fuera de la iglesia Está fuera de la vida De esa persona No solo de la iglesia De la vida Si alguno Alguno No el templo No la iglesia Alguno Oye Y abre Yo seno con él Él conmigo Yo como con él Eso es otra figura Que habla de un compañerismo Una Comunión No comunicación No Comunicación No Confundimos Comunión Que es otra cosa Porque no la hay El Señor dice Tengo comunión con él Ah no Tú la tienes Que este amigo Es de los salvos Siempre salvos Pues no tengo comunión Amigo Por muy salvo Siempre salvo Justificado que sea Tengo comunión Porque no la he tenido Lo vomito De mi boca Este Que va De Poderoso Somos millonarios Somos ricos Clase social Bien Libertad Democracia Un gran Traductor No traductor Editor De la Biblia Una Biblia Que está siendo Muy comercializada Desde hace ya más De una década Con cierto éxito ¿No? El éxito No quiere decir Que es que Dios Lo bendice Porque tenemos Biblias como la de Esta de los testigos De Jehová Y es una Biblia Muy vendida También de éxito ¿No? Así como otras También Que llegan La Deidad de Cristo Y son muy vendidas ¿Quiénes las compran? Pues los creyentes Los cristianos Son los que mantienen Esos Esas organizaciones Esas editoriales Bueno Pues Este señor Este De una Biblia Que no voy a mencionar Señor Que no voy aWait ni De una Biblia De una Biblia De una Biblia Que no voy a permitir